Música Hijo de la Pachamama y en la fe del creador Fue el encuentro de dos mundos con la difícil misión De luchar por la patria naciente que buscaba libertad Junto a Güem y sus ganchos por las tierras de Cucuy En batalla expusieron su vida y al enemigo vencer San Martín proseguía su lucha por el Chile del Alto de Música General Manuel Eduardo Arias en el bicentenario de su paso a la inmortalidad Desde Palpará, los gauchos y el pueblo de Cucuy y Salta Me dicen presente y gracias por su lucha y entrega Por las quebradas del centavo y sueltan Ecos del gran general Manuel Eduardo Arias un hombre Héroe, jujeño y portal De Humahuaca hacia la patria Libertad, 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 libertad Por tu lucha, Eduardo Arias Eres nuestro general Airecitos, jujeño y aleluyán ¡Airecitos, jujeño y operación! ¡Airecitos, jujeño y santerna! ¡Airecitos, jujeño y santerna! Que no se debe olvidar Ya ni grande la patria justa Con libertad e igualdad El dejar ese esfuerzo y trabajo Con valencia y vivo No hay Maragua, Calera y Tilcara Pueblos que vieron pasar Abatiotas envueltos en sueños De libertad e igualdad Un momento de la independencia Te rinden todo el honor Por las quebradas de Senta resuenan Ejos del gran general Manuel Eduardo Arias Sulombe Héroe juzgueño inmortal De una placa hacia la patria Libertad, libertad, libertad Por tu lucha Eduardo Arias Eres nuestro general Los aplausos, los aplausos Orgullo, juzgueño, querido Juanito de Manuel Eduardo Queridos, felicitaciones Cantando a vida general Un ritmo a victorias generalarias